Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti La habitación de la casa de los abiertos Aquí Y tal Y aquí Tenemos La tuta de la universidad Tenemos una nueva página Que no me ha hecho Ahora que el próximo vídeo Será Bien Que hoy se ve más los abiertos Adiós La tuta de la universidad